Hola amigos de Youtube hoy les traigo una pequeña polémica de que al Rubius Ong le robaron su gorra de Red Bull una se las gorras que mas le gustaba. Cuando el llego y bajo al aeropuerto sus fans los esperaban. El Rubius caminaba por el aeropuerto. Por los pasillo ahi le robaron la gorra imagen. Vídeo. Como vieron en ese video se le noto que le sacaron la gorra al Rubius. El Rubius pidió por favor que se la devuelvan. La gorra se la robo a alguna de sus fans. Bueno. Ese es lo de hoy adios. La gorra se la robo a alguna de sus fans. La gorra se la robo a alguna de sus fans. Gracias por ver el video.